La vida de un enfermo jodido en una burbuja Corremos por la misma base noches clavándome abujas El tiempo de su vida no os involucra Ni su vida ni lo que haga con su puta Esta mierda está parándome el cerebro Automáticamente metiéndome al agujero Vivir es obligatoriamente tirar aunque no vaya Decidir sin tener tiempo si estás aparte o sobre la raya Corre, deja atrás la mierda lo que ha sido Nadie ha nacido para mis lujos y tú eres lo más parecido Un junkie con un mundo abajo triste No eres más importante que la pasta que me viste Locos en el aire si no va bien amor como defensa La historia de la desgracia está hecha porque no se piensa Me identifico con mugre, con caos, con suicidio Rulando con piedras, jugando con cuchillos Calma 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 La inteligencia del veneno Calma Ahora estoy luchando por querer vivir mi pico Por correr más rápido que la muerte aunque el futuro esté escrito Una línea invade nuestro círculo perfecto Soy como algo que está en medio de lo vivo y lo muerto Abrazaría tu vida como a mamá a los nueve Mi vida no tiene sentido En mi sol llueve Comes de mi mano, tiro a ti por inencia Lo mejor que puede pasarme entre papeles de emergencia Se me para el corazón, encierro decisiones a dos caras He cambiado porque no quiero estar toda la vida esquivando balas O me matas o me traes la paz Busco un punto a salvo Donde no me meta la mano para poder hablar de algo Sobre silencio y humo Alcohol, recetas Que se joda esa puta con sus tetas A mis hermanos amor A mi mujer amor A esta burbuja de mierda que estoy creando yo Sobre silencio 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 Gracias por ver el video.